El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío Número 24, que se extiende en el sureste de México y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, ocasionarán durante la noche de hoy nublados densos con tormentas torrenciales en zonas de Veracruz, tormentas intensas en sitios de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, tormentas muy fuertes en áreas de Puebla y Yucatán, y tormentas fuertes en regiones de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo. A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua destacó que los sistemas de tormentas pueden ser con descargas eléctricas, granizo y rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora. Para este jueves, el organismo resaltó que en las cimas del Nevado de Colima, Nevado de Toluca, Cerro Catedral, Popocatépetl, Iztazíhuatl, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba, se prevé la posibilidad de nevadas o agua nieve, así como evento de norte con rachas mayores a 70 kilómetros por hora en el sur de Veracruz, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, y rachas que podrían superar 50 kilómetros por hora en Tabasco y la península de Yucatán. Para esta noche, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío por el noroeste del país, que ocasionará vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California y Sonora. Notimex.